La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Que entregaste tu vida, derramaste tu sangre La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Y esta vez es tu reino En nuestras vidas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén. Amén. Amén.